... Y nada más, nada menos que siete nuevos jueces de primera nominación entre que hacen a la cuestión de civil y comercial y de familia y sucesión, diríamos. Es importante el avance con estos siete nuevos miembros, son 51 las vacantes que se han cubierto a partir del inicio del Consejo Asesor de la Magistratura, que va por buen camino y que a estos tiempos podemos sacar como conclusión y como balance que las coberturas van a ir dinamizando, eficientizando la tarea del Poder Judicial que venía resentido por tantas coberturas, por tantas vacantes que hacían falta cubrirse. Por suerte hoy estamos en condiciones de poder decir que ya se dieron todos los pasos y estos siete nuevos miembros ya están en condiciones de tomar el juramento y formar parte del Poder Judicial. Va a haber mucha vacante porque hay muchos miembros de edad avanzada en el Poder Judicial que ya han cumplido su etapa, que se van a retirar, que se van a jubilar y eso va a dar la posibilidad del recambio y que venga sangre nueva, nuevos valores, con toda la fuerza, con toda la gana y le den la fuerza y la dinámica al Poder Judicial para que tenga la funcionalidad de justicia que es lo que anhela y quiere todo ciudadano de bien tucumano. Se viene una segunda gestión que va a tender a fortalecer todo lo que hemos podido lograr hasta el momento y sobre todo abrir las puertas del Consejo Asesor de la Magistratura para que todos los ciudadanos puedan hacer su propio aporte con respecto a la marcha de los concursos y a todas las cuestiones inherentes a la mejora y a la administración del Poder Judicial como lo venimos haciendo, pero ya en una tarea que seguramente a partir de fin de año va a permitir el estudio y el abordaje de otras áreas también, por lo que la crisis del Poder Judicial se va a ver solucionada con el nombramiento de los magistrados para que ocupen las vacantes. El proyecto asegura el financiamiento educativo de nuestra provincia por cuanto toma las pautas de la Ley 26.206 de la Ley de Educación Nacional que establece un 6% del Producto Bruto Interno Nacional para destinarlo exclusivamente a educación. Y en este caso se hace lo mismo con los fondos correspondientes a coparticipación federal destinándolos exclusivamente a educación en un porcentaje de 50 millones mensuales para la provincia de Tucumán. Este presupuesto, si bien en el debate puede haber generado algún tipo de polémica, lo cierto es que lo han acompañado los bloques de la oposición con excepción del legislador Páez que votó por la negativa, el resto de los legisladores oficialistas también han apoyado la iniciativa por lo que se advierte, digamos, que lo hable del proyecto.